Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Entre las noticias de hoy tenemos 31 intercambios enumerarán a XRP. XRP se une al ecosistema de multicadena. El banco ANS aprueba a Hedera. Greasekill lanza un fondo de contratos inteligentes. Elrond tiene una asociación estratégica. Y Malasia quiere seguir en los pasos de El Salvador. La Asociación de Intercambio de Activos Virtuales y Criptomonedas de Japón, una organización de autoregulación para la industria japonesa de criptomonedas, ha anunciado que XRP, junto con otras 17 criptomonedas, se incluirán en varios intercambios en Japón. Según el informe, se publicará una lista verde de las 18 criptomonedas que se incluirán en las plataformas comerciales japonesas para el fin del mes. Las criptomonedas que se agregarán a la lista verde son tokens y monedas que han sido adoptadas ampliamente y están disponibles para el comercio en tres plataformas no reguladas que operan fuera de Japón. Algunas de las criptomonedas agregadas a la lista verde incluyen XRP, Bitcoin, Ethereum y Litecoin. El objetivo es el de eliminar el tiempo que se tomará para alistar un token y acercar a la industria criptográfica a los estándares globales. Curiosamente, este desarrollo llega en un momento en que Ripple ha sido eliminado de los intercambios de criptomonedas con sede en los Estados Unidos debido a la batalla legal de la compañía con la Comisión de Bolsa y Valores. XRP se une al ecosistema de Multicadena Multichin ha agregado apoyo para el libro mayor de XRP para conectarlo con la máquina virtual de Ethereum y las cadenas de bloques compatibles con la máquina virtual de Ethereum. Multichin es un puente entre cadenas que permite que diferentes cadenas de bloques se conecten y envíen transacciones entre sí. Los usuarios pueden aprovechar esta solución para enviar un activo de una cadena de bloques como XRP a una segunda red. Actualmente, Multichin admite alrededor de 40 redes y registra 200 millones de dólares en volumen de transacciones diarias, con un valor total bloqueado de 6 mil millones de dólares. Esto convierte a Multichin en una de las soluciones de cadena cruzadas más utilizadas en el espacio criptográfico. Los usuarios de las finanzas descentralizadas podrán acceder al ecosistema del libro mayor de XRP y aprovechar el poder del libro mayor de XRP, que es extremadamente rápido, económico y escalable para el movimiento de valor. Además, será un impulso para la interoperabilidad del libro mayor de XRP con el creciente espacio de la cadena de bloques. Ants revela que ha aprobado a Edera. Ants, el segundo banco más grande de Australia por activos y el tercer banco más grande por capitalización de mercado, se está preparando para sumergirse más profundamente en el mercado de las criptomonedas, explorando la mejor manera de ofrecer servicios financieros descentralizados a sus 8.5 millones de clientes. El líder de la cartera de Ants, Nigel Dobson, dijo que Ants estaba adoptando un enfoque agnóstico a la cadena de bloques y que ya había experimentado con acuñación, transacción y quema de tokens en la red de prueba de Edera Hashgraph. Una ventaja de la cadena de Hashgraph es su infraestructura de bajo costo y emisión de carbono. Sus comentarios sucieren que la red podría ser la plataforma elegida por Ants para cualquier plan futuro de finanzas descentralizadas o de monedas estables, aunque no ofreció más detalles. La impresión de bajo contenido de carbono de Edera Hashgraph encaja con los objetivos declarados de Ants de ser un banco ecológicamente responsable. Un tema recurrente es que los bancos ya no solo están explorando ofrecer criptomonedas y servicios de cadena de bloques a sus clientes, sino que ahora están creando y probando activamente productos y servicios para lanzarlos en un futuro próximo. Griskel lanza un fondo de contratos inteligentes. El administrador de activos digitales Griskel Investment ha presentado un nuevo fondo de criptomonedas dedicado a las plataformas de contratos inteligentes que excluyen a Ethereum, lo que subraya el creciente apetito de los inversores por las redes alternativas de cadena de bloques. El fondo proporcionará exposición a siete plataformas de contratos inteligentes, las cuales son Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand y Stellar. Griskel dijo que el nuevo fondo ahora está abierto para suscripciones diarias por parte de los inversores acreditados. El dominio de Ethereum como la principal plataforma de contratos inteligentes está siendo desafiado por competidores que afirman ofrecer velocidades de transacciones superiores, costos más bajos y mayor capacidad de rendimiento. Si bien Ethereum continúa dominando el espacio de aplicaciones descentralizadas, la industria de finanzas descentralizadas se está convirtiendo en un campo de juego más nivelado. Actualmente, Ethereum representa poco más del 55.4% del valor total bloqueado en los protocolos financieros descentralizados, frente al 96% que representaba el mes de enero del 2021. Griskel es el administrador de activos digitales más grande del mundo, con más de 36 mil millones de dólares en activos bajo administración al 22 de marzo del 2022. Elrond tiene una asociación estratégica. El director ejecutivo de Elrond, Benjamin Minkou, acudió a Twitter para anunciar la asociación estratégica de Elrond con el intercambio de criptomonedas MEX Global de Singapur. El acuerdo con la asociación MEX Global apoyará proyectos en el ecosistema de la red de Elrond con orientación, financiamiento y acceso a nuevos mercados en más de 200 países, incluidos los Estados Unidos. A principios del mes de marzo, la red de Elrond adquirió a Twispy, una empresa de pagos rumana, con la aprobación del Banco Nacional de Rumania para emitir dinero electrónico. En enero, Elrond adquirió Utrust, un producto líder en pagos con cripto. Dado que el conjunto de ofertas de Utrust incluye transacciones instantáneas, protección del comprador y conversión de criptomonedas a efectivo, esta adquisición busca permitir que la red de Elrond cambie el juego en el comercio electrónico y los pagos transfronterizos. Malasia quiere seguir en los pasos de El Salvador. Malasia podría ser el próximo país después de El Salvador en hacer de las criptomonedas un curso legal. El viceministro de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, Datuk Zaidi Zainol Abidin, ha dicho que la nación debería adoptar las criptomonedas como moneda de curso legal para apoyar a la generación más joven que son los usuarios más activos de la tecnología. En enero, el Banco Central de Malasia supuestamente le dijo a Bloomberg que también estaba pensando sobre la posibilidad de emitir su propia moneda digital del Banco Central. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Gracias. 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 Gracias.